¡Buenos días! Gracias por continuar con nosotros Está aquí Alex Sánchez, el vocalista del Grupo Musical Cristiano Proclamo Nos viene a hablar sobre el tema musical sufrido Buenos días, comentanos un poco sobre este tema musical Bueno, primeramente, buenos días y muchas gracias por la oportunidad de estar en este lugar Para compartir esta hermosa producción y sobre todo el mensaje de la palabra de Dios Bueno, este es nuestro primer sencillo, Sufrido Quiero contarles un poquito de cómo surgió todo El título en sí habla acerca, o sea, Sufrido Habla acerca de aquellos discípulos, aquellos varones de Dios Que cuando Jesús estaba a punto ya de terminar su ciclo en la tierra de ministerio, de predicar Él le encomendó a su seguidor, a los discípulos, a que siguieran con el mensaje De que Él pronto iba a regresar por su iglesia, por todos aquellos que cumplieran con su voluntad Pero de antemano, Jesucristo les dijo que iban a pasar por mucho sufrimiento O sea, cárceles, azotes, persecuciones, violencia Y ellos al estar por advertidos de antemano, ninguno de ellos desistieron Entonces nosotros como agrupación musical queríamos dar un mensaje para todo el pueblo cristiano Que a pesar de las circunstancias, que a pesar de todo aquello contrario Pudieran mantenerse firmes Y en la Biblia usted, cuando usted lee, usted ve todo ese relativo en el libro de los hechos De los apóstoles, aquel sufrimiento de cada una de esas personas que pasaron cárceles Entonces nosotros queríamos dar ese mensaje Por eso en la letra usted escucha que dice Hombres de fiel corazón, servidores de Cristo El mismo apóstol Pablo, estando muchos años preso Alentó a la iglesia a través de cartas Regocíjense, alegrense, estén siempre gozosos Y vemos que ellos nunca desistieron Y vemos también declaraciones en la Biblia como dice Viviendo como pobres, pero enriqueciendo mucho Como no teniendo nada, pero posiéndolo todos Ellos sabían y estaban determinados Estaban plenamente identificados que lo que Jesús les había enseñado Valía mucho más que lo que el mundo podía ofrecer Interesante, entonces ustedes de ahí Pues se inspiraron con este tema musical Tal vez nos explicas un poquito más Cuánto tiempo te llevaste escribiendo la letra Para poder concretar este tema musical Sí, bueno, de hecho la letra ya tenía hace como dos años de haberse escrito Pero ya después ahí nosotros nos reunimos con los muchachos Con Axel García, nuestro pianista Nuestro hermano Miguel Espinosa, el bajista Isaac Cortés, el guitarrita también Nos juntamos todo el equipo Yo les presenté el proyecto y nos tomamos alrededor de casi seis meses Que es práctica, arreglo musical y todo eso Pues porque ahí tienen que tener mucho cuidado con los detalles Y así, nos tomó alrededor de seis meses Un trabajo conjunto, entonces, que han venido realizando Para llevar a cabo este proyecto Exacto, es un trabajo en conjunto Donde cada uno de nosotros a diario Aportamos hoy día ideas, digamos Qué proyecto nuevo Qué cosas podemos hacer para Edificantes para el cuerpo de Cristo Y así fue que surgió también Proclamo O sea, también el cuyo significado Dice que es dar un mensaje En alta voz y que sea notorio a todo Entonces nosotros estamos bajo Ese concepto, como dice la Biblia en Mateo 28, 19 Dice, donde dijo Jesús Ir por todo el mundo y hacer discípulos A todas las naciones Ahora, digamos, pues esta es la primera vez Así es que ustedes hacen ese lanzamiento Así es, primero Ustedes, ¿qué expectativas tienen como grupo Para, con este tema musical? Bueno, tenemos muchas, muchas expectativas Grandes expectativas porque Principalmente nosotros como agrupación cristiana Queremos llevar esperanza al pueblo de Nicaragua Y hasta donde llegue el mensaje Queremos llevar esperanza a aquel que predica de la fe Aquel que está dentro de la iglesia sirviendo No desista Entonces las expectativas que tenemos nosotros Es que principalmente el mensaje Que pueden llevar las canciones próximas Que vayan a salir Toquen el corazón Porque una de las metas es que Nuestras canciones, nuestras composiciones Sean con contenido bíblico Con letra edificante Que lleguen al corazón Porque, digamos, a veces hay muchos testimonios Que dicen, yo reflexioné al escuchar esa canción Yo encontré la respuesta a la duda que yo tenía Y básicamente eso es nuestro objetivo Entonces, como proclamo Tenemos muchas expectativas de este tema Que yo sé que está tocando cada vez más El corazón de todos los nicaragüenses Bueno, vamos a dejar el tema musical sufrido Pues para que los televidentes escuchen esta música ¡Gracias! 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 La palabra del Señor Nombres de fiel corazón Servidores de Cristo Y por amor Sin morada Con hambre grise Hasta morir Por causa de ti Eres ayúd Consuelo de aquel que confiesa Eres ayúd Consuelo de aquel que confiesa Un hombre entre los hombres No temeré La fuerza contraria Que se oponga a tu palabra Y defenderé Todos tus preceptos Eres ayúd Consuelo de aquel que confiesa Eres ayúd Consuelo de aquel que confiesa Un hombre entre los hombres Eres ayúd Consuelo de aquel que confiesa Eres ayúd Consuelo de aquel que confiesa ¿Tienen planeado realizar el video? Sí, claro De hecho Estamos planeando eso El video musical De sufrido Ya que hemos recibido Una buena aceptación De todos Y agradecemos a todos Los que nos han apoyado Que han compartido En las redes sociales Y estamos nosotros Trabajando para Hacer el video oficial Y sí Les invitamos a que Estén atentos A las redes sociales De hecho hay muchos proyectos Buenos Que están en camino Que yo sé que también Va a ser de mucha bendición Para Nicaragua Y a propósito De las redes sociales ¿Cómo los pueden encontrar Para pues escuchar Este tema musical? Sí Estamos en Facebook Como Proclamo Estamos en Instagram Como Proclamo Guión Bajo Y en Youtube También como Proclamo Usted nos busca Estése atento A todo lo que nosotros Vamos a publicar El contenido Y a todos estos proyectos Que están en camino Importante El apoyo Así es Ustedes esperan Que los televidentes O el público en general Que los siga a través De las diferentes redes sociales Pues también Les brinden ese apoyo Así es Así es Estamos muy agradecidos Hemos recibido mensajes De personas Dando las felicitaciones Que el mensaje Que esta canción Lleva Les ha sido de bendición Y creo que eso Es un motivo Para seguir Un motivo Para seguir llevando esperanza Es un motivo Para seguir trabajando Que al final Jesucristo Necesita ser Notorio En todo lugar Y que sea Entrando en todos los corazones Que sea nuestro principal objetivo Que el mensaje Puede llegar a todos Al completo Muchísimas gracias Nosotras Y nos vamos a ir nuevamente A una pausa comercial Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal12 Arroba Canal12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 Ni Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni